Salmos 42 Del 5 al 6 dice ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios Nuevamente lo alabaré Mi Salvador y mi Dios Ahora estoy profundamente desalentado Pero me acordaré de ti ¿Te ha pasado alguna vez que estás desanimado? Decepcionado ¿O simplemente cansado de intentarlo? Es ese sentimiento que aparece Cuando postulas a un trabajo una y otra vez Y pareciera que todas las puertas están cerradas O cuando una vez más tienes roto el corazón Y pareciera que la persona indicada no existe Cuando has trabajado duro Y pareciera que el ascenso Y todas las felicitaciones Siempre se las lleva alguien más Es ese sentimiento que aparece Cuando cada mes ese test de embarazo negativo Pareciera darte un golpe en el vientre Y ves como tu sueño se aleja cada vez más Cuando tu esposo o esposa decide que ya ha sido suficiente Y se va de la casa Para intentar ser feliz con otra persona La cual no eres tú O cuando has pasado por muchos médicos Distintos tratamientos Pero tu enfermedad aún sigue aquejándote Cuando te dicen que el cáncer regresó Ese sentimiento es el desánimo Es la decepción Es el desaliento Es cuando perdemos las esperanzas Perdemos la confianza Y perdemos las fuerzas No sabes cuánto más puedes soportar Necesitas que las cosas cambien de rumbo Mientras más tiempo pasa Más pesado se vuelven el desánimo Y la decepción en tu vida Te cuesta avanzar Y pasan los días Las semanas Los meses y los años Y ya hasta pareciera que te has conformado A vivir con ese peso encima La espera de que nuestra condición cambie Es lo más difícil La espera de que algo diferente ocurra De que llegue una respuesta Es lo más desafiante Lo más difícil de la batalla contra el desánimo A nadie le gusta esperar Es difícil Pero es de hecho en la espera Donde Dios está logrando lo que quiere lograr en nosotros Esperar es parte del proceso Lo que Dios está haciendo en ti durante el proceso Es tan importante Como lo que Dios hará por ti al final del proceso Quiero que recuerdes mientras estás en la espera Que Dios está contigo Que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien No te des por vencido El salmo que leí en un comienzo Nos entrega la clave para vencer el desánimo y la decepción El salmista dice Pondré mi esperanza en Dios Si ponemos nuestra esperanza en que nuestra situación mejore O en que las circunstancias cambien Vamos a seguir decepcionados Pero si nuestra esperanza está en el Señor Y en que Él está con nosotros Y si nos repetimos a nosotros mismos Una y otra vez Que no estamos solos Que Dios está a nuestro lado Entonces Podremos vencer la decepción Cuando ponemos nuestra esperanza en Dios Él nos dará el ánimo Ahora Poner a Dios primero Es una decisión que podemos tomar ¿Cómo podemos poner a Dios primero en nuestra mente? Estando en oración Alabando a Dios Leyendo nuestra Biblia Meditando en la palabra del Señor Haciendo todas las cosas Que fortalecen nuestra fe Lo contrario a alimentar nuestra fe Es estar constantemente pensando En la montaña que está frente a nosotros En el gigante que debemos derrotar En nuestros problemas y circunstancias Tenemos que dejar de fijar nuestra vista En la tormenta que está a nuestro alrededor Y fijar nuestra vista En Jesucristo Que viene caminando hacia nosotros Sobre las aguas Desafiando a la tormenta Debemos alimentar nuestra fe Y no alimentar nuestros miedos El salmo que estaba leyendo en un comienzo Continúa diciendo Alabaré a Dios nuevamente Hagamos lo mismo que el salmista Vuelve a la comunión Vuelve a la oración A la lectura de la palabra Vuelve a alabar al Señor Acuérdate de tu Padre Celestial Que te ama con amor inagotable Y vence el desánimo A pesar de las circunstancias No te conformes A vivir tu vida sumido en la decepción Y en el desánimo Véncelos Entrando en la presencia del Señor Jesucristo Y esperando en Él Que Dios te bendiga Y comparte este video Para que alguien más Sea bendecido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!